Un niño de tan solo 4 años fue atropellado por un camión en Montero. El conductor del motorizado aseguró que no se percató de la presencia del pequeño. En su declaración informativa, el conductor de este camión cisterna aseguró que no se percató de la presencia del menor al momento de circular por la calle. Él fue alertado por el golpe y por los gritos de los demás niños que se encontraban cerca. Bueno, el niño pierde la vida en forma instantánea, interviene tránsito, procede a la presión del conductor. El conductor en la entrevista manifiesta que él circulaba por esta calle. Había niños que estaban jugando en vía pública y él no se percata de que este niño aparentemente no se percata. Esto también en la presencia del camión y se produce el atropello. El conductor ha sido aprendido, ya ha sido puesto a disposición del Ministerio Público, ya que hay un hecho lamentable, ¿no? El deceso de este niño se tipifica como homicidio en accidente de tránsito. En este caso hay responsabilidad del conductor porque si hay niños en la calle jugando, él tiene que tomar todos los recaudos necesarios, ¿no? Reducir la velocidad y tener la máxima precaución. Lamentablemente no sucedió esto y hay un niño que pierde la vida. El hecho ocurrió en un barrio del municipio de Montero. La policía lamenta que el menor haya estado bajo los cuidados de su hermana de 17 años y no así de sus padres. Ese niño no debería estar en la calle, ¿no? Sabemos que en una vía pública siempre hay peligro de cualquier situación peor si es niño. Un niño de 4 años no sabe el peligro que corre una vía pública. Sin embargo, se han hecho las averiguaciones. Tenemos conocimiento que la mamá estaría en un país vecino, el papá trabajaría en el campo y estaría a cargo solamente de una hermana también menor de edad. Lamentamos esta situación y también recomendamos a la población porque no es el primer caso, ¿no? Los niños tienen que estar a cargo de una persona mayor responsable de los niños. Hasta el cierre de esta nota, el cuerpo del menor aún continuaba en la morgue. Entre tanto, el conductor será puesto ante un juez con valor de garantías. ¡Gracias! ¡Gracias!